El Grupo Coppel emitió un comunicado donde reiteró su respeto a los progresos electorales del país. Aseguró que quienes colaboran en este grupo y han expresado públicamente su preferencia electoral, lo hacen de manera individual, en pleno ejercicio de sus libertades y sin representar la opinión de la empresa. Como empresa que es, el Grupo Coppel no tiene derechos electorales ni preferencia por ningún partido candidato político y refrenda su más absoluto respeto a la ciudadanía, a las instituciones y a todos los que participan en cualquier progreso electoral. Por ello, respeta el derecho de elegir y decidir de cada uno de sus colaboradores y los invita, al igual que a todos sus clientes, a ofrecer libremente su derecho al voto en estas próximas elecciones.